Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Era nuestro momento y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que los vientos no a dos de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Era nuestro momento y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que los vientos no a dos de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!